Buenos días a todos y a todas, voy a hablar en español, esta vez, y la próxima es el portugués, seguramente. Bueno, quiero agradecer la invitación que nos hicieron los organizadores, el profesor Solín, al colega Marco Saquet, para poder estar en este seminario, que me parece muy interesante, está dando lugar a intercambios muy buenos, y esperemos sobre todo que también abra el espacio para movilidades de profesores, entre todas nuestras instituciones. Bueno, yo preparé un tema para esta mesa, que va a tratar de colocar los aspectos más generales, del significado que a mi modo de ver tiene la agroecología en este momento, en su relación con el desarrollo rural y con el tema de la soberanía alimentaria, como tres ejes en los cuales se está colocando una crítica muy fuerte, una crítica radical a la forma de producir y de consumir los alimentos. Y también voy a intentar entrar a un diálogo sobre las formas de construcción de conocimiento para el desarrollo rural, a partir de la experiencia del posgrado que coordino en la Universidad Autónoma de Chapingo, que es el de maestría y doctorado en desarrollo rural sustentable, que es muy parecido a lo que aquí se está trabajando. Bien. Bueno, en la hora, entonces hacer ese abordaje de ver cuáles serían los principales desafíos para una ruta agroecológica hacia el desenvolvimiento rural. Y observo que el tema del desenvolvimiento rural es un propósito, un horizonte, y que en este momento histórico, pues realmente sería muy difícil pensar en un desenvolvimiento rural que no tuviera como eje una producción sana de alimentos, que no tuviera como eje la puesta en acción de tecnologías basadas en los conocimientos de los productores, y que no tuviera como eje unas relaciones de equidad. También quisiera en esta ponencia contribuir al debate de cuáles serían los conceptos y las estrategias para la investigación de nuestros posgrados. De ahí que voy a tener una parte de esta exposición centrada en lo que hemos tratado de definir en nuestro programa doctoral que inició en 2014. Hemos tratado de definir lo que sería una epistemología para el desarrollo rural. Entonces voy a mencionar cuáles serían las características o los elementos principales de una construcción de conocimiento para el desarrollo rural en América Latina, poniendo como un elemento para la discusión que nosotros estamos tomando muchas experiencias importantes de Europa, de Estados Unidos, en particular sobre el desenvolvimiento territorial rural, pero que necesitamos pensar también las características específicas de América Latina. Es decir, qué significa América Latina como algo, una realidad sui generis, en cierto modo, como en la década de los 70 se trató de bordar, y sobre esa base cuáles serían esos elementos que se tienen que recuperar para enriquecer las aportaciones que podemos tener desde Europa y un poco a otros países. Bueno, el imperativo para el desenvolvimiento rural en América Latina, pues creo que aquí no tendríamos que dar muchos elementos, simplemente decir, América Latina enfrenta, bueno, es el continente más desigual del orbe, el tema de la desigualdad, es muy fuerte, el tema de la pobreza, que no se logra a superar, ahora tenemos en el escenario el regreso del hambre, incluso como indicadores que ya se habían estado reduciendo en los últimos años, y que ahora tenemos un escenario después de la crisis alimentaria, y sobre todo complicado con el tema del cambio climático global, como se presentó al inicio de este seminario. Entonces tenemos una crisis multidimensional, que realmente se habla ya de una crisis civilizatoria, incluso nos están poniendo en la literatura, una crisis de los paradigmas científicos, y entonces hay que trabajar, pensar qué papel corresponde al desarrollo rural, al desenvolvimiento rural en este contexto de salida de la crisis. Pensando a América Latina como una realidad, que es, pues muy, tiene sus especificidades regionales desde luego, y alguna gente dice, no podríamos pensar a América Latina como una totalidad, pero tenemos una serie de elementos culturales, históricos, políticos, que nos señalan, sí, hay que pensar a América Latina como un espacio de creación de proyectos y de utopías. Entonces yo me coloco en esa idea de pensar a América Latina como conjunto, y cito aquí a Guillermo Almeida, que nos habla de lo que serían los cuatro jinetes del apocalipsis, del espacio rural latinoamericano, y dice ahí esos cuatro jinetes, que cabalgan a lo largo del campo latinoamericano, generando conflictos socioambientales, y generando el adelgazamiento de la producción y de las sociedades camponesas, y de la agricultura familiar, y nos dice, bueno, uno de ellos es la inmigración, el vaciamiento de los espacios rurales, que nosotros lo podemos ver a lo largo de todos nuestros países. En mi país, en México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, como decía el literario, en mi país en México, tenemos un flujo de remesas anual de 24 mil millones de dólares, pero ese dinero es un mundo de dinero que llega a las familias mexicanas por parte de la gente que trabaja en Estados Unidos, ese dinero es el equivalente a lo que nosotros gastamos en importar alimentos. Entonces, son alrededor de 20 mil millones de dólares los que anualmente se gastan en importación de alimentos, tenemos una dependencia alimentaria muy fuerte. Y otro jinete del apocalipsis, al decirte, Guillermo Almeida, serían los proyectos de la minería, la minería a cielo abierto, que es uno de los recursos muy importantes de América Latina, pero que está generando estos conflictos socioambientales, despojando a la gente de sus territorios y lanzándolas a la migración, generando también procesos de resistencia. En mi país, el 30% de la superficie nacional está concesionada a empresas mineras, y esto ha sido prácticamente en los 10 últimos años que se ha tenido este proceso. Los megaproyectos también hídricos, hidráulicos, están presionando muy fuertemente sobre el espacio rural, y entonces tenemos una visión del mundo en donde el espacio rural es accesorio, es algo pre-moderno, es algo que no se está incorporando a los nuevos usos capitalistas del suelo. Y por último, bueno, y aquí lo vemos muy claramente en este espacio, que para mucha gente se habla como la República de la Soya, que es toda esa región, y también en espacios de Paraguay, de Bolivia, de Argentina y de Brasil, y bueno, de aquí. Como este impacto del agronegocio monocultivador, con un gran impacto sobre la salud, sobre los recursos naturales, y sobre las formas de producción campesinas. Entonces, este escenario creo que es importante considerarlo, cuando nosotros vamos a ver cuáles son las posibilidades de emprender procesos de desarrollo rural, y cuáles son las condiciones en las que la agroecología define una visión alternativa de producción de alimentos. Entonces, nosotros en términos de lo que veríamos como una búsqueda, una sistemología del desarrollo rural, vemos esos elementos, esos cinco elementos que están a la derecha, y por eso decimos, bueno, no podemos, es muy importante trabajar sobre el terreno, sobre lo inmediato, sobre lo local, sobre lo comunitario, porque ahí está la gente que puede cambiar el mundo, pero al mismo tiempo es necesario que nosotros tengamos esa visión histórica mundial, para saber en qué momento de la historia estamos parados, y cuál es el lugar que ocupan nuestros territorios en ese concierto en general. Desde luego, nuestras propuestas de desarrollo rural tienen que estar tomando como el sujeto principal a los actores rurales, a la gente y a las familias. Esto lo vimos en otras mesas, ya se está discutiendo, y pues es lo que le da ya el sentido a los métodos como la investigación, acción participativa, porque tenemos toda una tradición de modernización y de tener errores y de estar haciendo búsquedas por una cuestión tan sencilla que es no trabajar con la gente, pero no solamente incorporarla como un elemento complementario, ¿verdad?, o como términos de referencia que aparecen en los proyectos, sino efectivamente ver cómo esa centralidad del sujeto se traduce en un diálogo de lo que la gente quiere para sus territorios y para sus espacios rurales. Y esto a veces se ve como un requisito en las investigaciones, en las pesquisas, de decir, bueno, hay que hacer una pesquisa participativa, donde esté la gente, pero la pesquisa participativa implica desde la base, desde el primer momento, en donde conjuntamente se diseñan los objetivos de la investigación, o en un proyecto agroecológico, en un proyecto de desarrollo rural, antes de reconocer cuáles son las prioridades de la gente. Y esto es algo que hemos aprendido nosotros, por eso le damos mucha fuerza a ese tema de la centralidad del actor. La perspectiva de la complejidad, bueno, creo que ahí no hay que abundar demasiado, tanto el ámbito del desarrollo del desenvolvimiento rural, como el ámbito de la agroecología, son por su propia definición espacios complejos, espacios interdisciplinarios, no podrían pensarse de otra manera. Y esto tiene que ser también abordado desde una noción de totalidad, de cómo se relacionan todos esos elementos complejos, pero sobre todo destacando el elemento del conflicto. El elemento del conflicto nos está a nosotros mostrando que en todo espacio territorial, en todas regiones, tenemos siempre dos proyectos o más que pueden estar concurriendo, que se pueden estar enfrentando, pero el hecho de que nosotros podamos hacerlos visibles o reconocerlos, pues le va a dar mucha fuerza y dirección a las investigaciones que podamos hacer sobre ello. Desde luego una visión hegemónica de la sociedad, de lo que dicen, no existe el conflicto. Una parte central de cualquier noción hegemónica, es decir, las cosas son así, siempre ha habido problemas, siempre ha habido desigualdad, siempre ha habido pobreza, siempre unos ganan más, es algo natural o normal. Y nosotros decimos, bueno, tenemos que buscar más bien cuáles son las nociones de conflicto. Y adelantaría entonces que en el planteamiento del desenvolvimiento rural, pues hay también nociones de conflicto, aun en lo que tenemos como un espacio que aparentemente es de consenso, que es la noción de desenvolvimiento territorial rural, o de la importancia del territorio, ahí también hay posiciones distintas y hay elementos conflictivos que hay que reconocer. Y, bueno, con ello también reconocer las articulaciones de las relaciones macro y... Entonces, pensamos que el desenvolvimiento rural debe ser abordado en una perspectiva no solo interdisciplinar, sino lo que ya vimos, si ponemos la centralidad en el actor, ya rebasamos lo interdisciplinar, ¿verdad? Y nos colocamos en la obligación de hacer un diálogo realmente con otras formas de reconocimiento de la realidad, con otras formas, otras visiones del mundo y otras prioridades. Entonces, tenemos que hacer realmente ese diálogo transdisciplinar. Y recogiendo ese triple significado de la agroecología, no solamente como prácticas tecnológicas innovadoras, ¿verdad? No solamente como formas distintas, lo cual es muy importante, sino profundizar en la construcción de la agroecología como una nueva forma de construcción de conocimiento y también reconociéndole el elemento fundamental que aquí en Brasil me parece que es muy claro de la agroecología como un movimiento político también, un movimiento de la sociedad. Bueno, y entonces, en esta visión histórica mundial y tomando todos esos elementos, yo quisiera destacar que el momento que vivimos es un momento no de una nueva ruralidad, como tenemos en la bibliografía que encontramos en todos los documentos y en los documentos de política, sino que nosotros, si quisiéramos llamar a esa nueva ruralidad por su verdadero nombre, sería la ruralidad neoliberal. Es decir, la ruralidad que corresponde a una fase histórica y que corresponde a una serie de fuerzas económicas y de proyectos políticos. Entonces, yo le llamo en mis artículos, los invitaría a buscarme por ahí, le llamo la ruralidad neoliberal y desprendo de ahí una serie de elementos que son importantes reconocer. Y el principal elemento de esa ruralidad neoliberal es que conforma un proyecto de desacralización, un proyecto de desacralización en el cual ya no es tan importante hablar de una sociedad camponesa, sino quizá destacar los elementos de una agricultura familiar que puede tener mayores elementos de integración a las grandes corporaciones. Este tema de agricultura familiar y la sociedad camponesa es muy importante, daría para una conferencia, para una charla, un diálogo. Pero el punto central que yo quisiera destacar es este de la desacralización. Y entonces, por ejemplo, los colegas de RIMIS, que es un centro de reflexión, un centro de reflexión que existe en Chile y que es uno de los think tanks, por llamarlo con esta expresión, un colega que ha pedido a Maleta, nos dice eso. Bueno, disculpo que este no lo traduje por no hacerlo mal con esta cita del colega Maleta, pero él nos dice que realmente el mundo de la globalización no tiene un lugar para los productores campesinos pobres. Dice que son muy baixas sus posibilidades de que salgan de la pobreza mediante el mejoramiento de la agricultura familiar y que entonces lo que esos estudios reconocen como una verdad científica es que la salida de la pobreza tiene que ser a través de la migración de zonas urbanas y a través de la diversificación de los medios de vida rurales. Entonces, el fenómeno que nosotros vemos de la prioridad de la migración de las familias campesinas en esta óptica es algo natural, es algo normal, mientras que en otra óptica sería el adelgazamiento de las formas productivas camponeses. Bueno, entonces está planteada esa pregunta, tenemos desenvolvimiento rural con camponeses o un desenvolvimiento territorial rural en donde decimos, es normal que la agricultura sea sólo una más de las actividades del espacio rural. Creo yo que debe haber una centralidad en la producción de alimentos, la situación mundial así no lo está exigiendo la producción de alimentos sanos. Y entonces hay una disputa entre la hegemonía de la dieta corporativa global contra la soberanía libertaria y tecnológica, lo cual comporta una visión utópica del mundo. Utópica no en el sentido de que no tenga una base o un soporte, sino utópica en el sentido de que es un horizonte al cual tenemos que trabajar e irnos acercándonos. Bueno, esa es una frase, ¿verdad?, que ustedes conocen porque aquí se habló muy cerca en Porto Alegre hace muchos años de otro mundo posible y quizá en esa idea es la línea de la agroecología. Y lo que nosotros estamos reconociendo es que hay una ligación entre la soberanía alimentaria como crítica de la agricultura industrial y de la agricultura corporativa y la producción agroecológica. Esto está muy ligado en sus propósitos y en sus objetivos. Como ya vimos, la agroecología es un movimiento social de resistencia contra la propuesta de la Revolución Verde y haciendo un recorrido por América Latina las experiencias que se han generado, pues vemos también que ya es una discusión que se dio sobre todo aquí en Brasil entre la desmarcación, la diferenciación entre lo que es agricultura orgánica y agroecología, ¿verdad? Porque la agricultura orgánica puede ser una agricultura que no usa insumos químicos, que no usa agro tóxicos, pero puede estar perfectamente articulada a las cadenas globales de distribución de alimentos o puede ser una agricultura también excluyente. Entonces, por eso creo que es importante esa discusión que ya se ha dado, no solamente aquí en Brasil, sino también en México. Es decir, realmente, lo que interesa de la agroecología es esa capacidad de abrirse a una visión más general de la sociedad y del mundo, no solamente en su componente de prácticas técnicas. Entonces, sabemos que hay una consolidación o un avance institucional en las políticas públicas en Nicaragua y aquí en este país, en Brasil, desde 2012, entendemos, y que, por ejemplo, en México, en Bolivia, en Ecuador y en Perú, no existe este soporte institucional, pero existe una práctica de las comunidades indígenas, de los pueblos andinos, en el caso de Ecuador, de Perú y de Bolivia, y de la base y el soporte mesoamericano de la agricultura de mi país, en México. Entonces, ahí tenemos un espacio muy fuerte en donde las prácticas agroecológicas están avanzando cada vez más, aun cuando no tenemos ese soporte institucional. Tenemos, entonces, leímos un poco aquí de la experiencia brasileña, pero de esa disputa o de esta relación de cómo en Brasil logra avanzar hacia la política pública y hacia la institucionalización, sobre la base que dio el soporte a la agricultura familiar, se apoya también la agricultura, la agroecología, pero parece que es muy limitado el impacto que aún se tiene si lo vemos en términos de lo que significa el agronegocio en Brasil. A nosotros nos llamamos siempre mucho la atención, gracias, nos llamó mucho la atención cómo Brasil creó este Ministerio de Desenvolvimiento Agrícola y aparte es un ministerio grande para la exportación del agronegocio y tener estos dos campos y ahora nuestra reestructuración como este Ministerio de Desenvolvimiento Agrícola pues es achicado porque parece que llegan solamente a una secretaría ¿verdad? Bueno, entonces esto lo que a nosotros nos indica es esta parte de conflicto ¿verdad? y de un modo hegemónico de producir alimentos que es el de la agricultura industrial y entonces pensando en esta experiencia de Cuba ¿qué nos enseña Cuba? Bueno, Cuba ha tenido grandes avances en la agricología pero a partir de una compulsión extrema ¿verdad? o sea, a los cubanos no les quedó otro camino que dejar de producir como venían produciendo entonces esos términos conceptuales teóricos o en cierto modo de diseño de escenarios nos dicen necesitamos nuestros países una compulsión tan extrema como esa para que nuestras agriculturas respondan pero lo que yo quiero destacar es que sí existe una capacidad de respuesta de los productores de los agricultores a generar una reducción en el uso de pesticidas en el uso de fertilizantes químicos en el uso de herbicidas que era tremendo en la agricultura cubana y que por obligación por fuerza se tuvo que reducir y bueno también quería mencionar que para el caso de Brasil nos parece muy interesante el tema de cómo las posibilidades de la agroecología pueden centrarse en lo que yo hago este día llamó una reforma agraria popular que tiene que ver con ese planteamiento de cambiar las formas de producción y de consumo no solamente tomando la fuerza de los agricultores de los camponeses sino en su relación con los consumidores urbanos creo que en el concierto actual esa relación entre las ciudades y su entorno productivo es fundamental para estos proyectos agroecológicos y en América Latina tenemos también esas experiencias en Colombia de los mercados campesinos y esas formas de socialidad más directas de conocer a quien produce mis alimentos bueno entonces me pareció muy interesante traer esta cita de esta experiencia aquí mismo en Brasil en 2012 cuando se crea ese programa de apoyo a la agroecología y a la agricultura orgánica en donde nos da el sentido de la agroecología con dos propósitos fundamentales y que me lleva a esa parte que hablábamos de la centralidad del actor que ya mencioné como un elemento conceptual y todo lógico estaría expresado aquí el propósito de fortalecer a la agricultura familiar camponesa y a los pueblos y comunidades tradicionales y con qué propósito cuál sería el objetivo final pues no sería otro que el de contribuir a la construcción de una sociedad sustentable igualitaria y democrática que es finalmente lo que se plantea una noción de desarrollo no podemos tener desarrollo si no estamos hablando de democracia si no estamos hablando de equidad pero los acentos del desarrollo ahora no están quizá en equidad y democracia nosotros decimos el acento del desarrollo ahora es el desarrollo sustentable que cuide el ambiente es el desarrollo que mejore los ingresos y creo que estos dos componentes que están señalados aquí son muy importantes bueno entonces pondría en ese mismo eje a toda la lucha que se ha dado en la lucha por la soberanía alimentaria no solamente en América Latina sino en el mundo a este proyecto agroecológico y en el mismo eje a las propuestas para el desarrollo sustentable ¿cuáles serían los desafíos de la agroecología y del desenvolvimiento rural sustentable? pues me parece que el primero y más importante es esta capacidad de que los sujetos sociales afirmen su orientación contra hegemónica ¿verdad? que dimensionen realmente de qué tamaño es esta disputa que se está viviendo y que nos va a repetir a temas muy importantes como el de las autonomías de nuestras comunidades de nuestros pueblos bueno y esto porque el discurso de Néstor aquí que estamos viendo pues se apropia cualquier discurso se apropia perfectamente por las instituciones y por las políticas que no necesariamente son a favor de la agricultura campesina y el otro que es fundamental desde el punto de vista cognitivo el desafío agroecológico finalmente a lo que se debe dirigir es a restaurar la soberanía tecnológica de los productores algo que tuvieron ellos que la producción verde obviamente los despojó de sus conocimientos de sus formas de hacer agricultura pero que está en el centro de cualquier posibilidad de desarrollo autónomo pues tener esa soberanía sobre sus conocimientos sobre sus formas de hacer agricultura y entonces ahí en la revista Alarru que ayer se presentó y que está por ahí en una mesa todavía en la revista Alarru número 11 hay un artículo de Thierry Lin que hace el municipio en Chiapas y donde destaca este el centro dice finalmente el conocimiento local no debe ser visto como un conocimiento tradicional o algo que hay que complementar sino realmente entenderlo como un conocimiento vivo y que sobre todo es un conocimiento que se construye colectivamente y que se asocia a un conocimiento que es relacional a la vez que es esta parte muy importante y bueno aquí el colega Sáquer también nos da un apunte interesante que como las prácticas agroecológicas vistas en los territorios y en redes deben ser considerados en estudios territoriales para la implementación de proyectos de desarrollo rural con estas bases locales participativas y ecológicas dirigidas a este elemento central la conquista de la autonomía de los productores eso es lo que tenemos en el escenario de la agroecología entonces mi mirada sobre la agroecología junto con otros colegas de varios países es insistir en eso de que además de prácticas distintas innovadoras siempre de producir tienen este componente de búsqueda de formas de relaciones sociales distintas y entonces esta vez lo concluyo lo que nosotros estamos preocupados que es por un desenvolvimiento rural alternativo con equidad y con justicia inevitablemente envuelve una lucha por la democratización pero no solo por la democratización de las políticas sino por la democratización del propio estado en América Latina y por eso regresaría a esa parte de la visión histórica mundial y me gustaría referir entonces la hipótesis de Aníbal Tijano sociólogo peruano que nos dice que en América Latina no se lograron consolidar estados nacionales sino que lo que tenemos y ahora lo podemos ver en nuestros contextos son estados administradores en la época de la globalización estados manager pero no son estado como espacio de negociación y de regulación de intereses contra el puesto y esto Aníbal Tijano lo construye a través del análisis histórico y dice bueno realmente lo que tenemos en todos los países de América Latina son poligarquías que han apropiado el poder del estado y que conectan con los institutos globales para mejor funcionar y esto no es de 2017 sino que es de siempre y así se constituyó la América Latina en esa relación colonial y claro ha habido episodios paréntesis ha habido espacios de democratización de construcción de proyectos nacionales pero lo que tenemos es que es esa realidad histórica que entonces pone en el centro de cualquier proyecto de desarrollo rural la disputa también por el estado y bueno pensamos entonces que en América Latina es previsible entonces el resurgimiento de la cuestión agraria y con ella el ensanchamiento de los horizontes tanto conceptuales como prácticos y políticos de la agroecología en su relación con la soberanía alimentaria y con el desenvolvimiento rural muchas gracias gracias gracias